Dios mío, ¿estamos preparados? ¿Empezamos a jugar? ¡Empezamos a jugar! ¡Arranca el show! ¡Arrancamos! ¡Ay, por favor! ¡Arranca el show, señoras y señores! Vivienda Guay y Mayen se lleva hoy ahí en la casa. Arrancamos con Mabel. Mabel, ¿qué número elegís? 19. 19, lo dijo, pero mirá, con una onda, una energía. Vamos, Mabel, acércate a buscar la llave. Número 19 es la llave seleccionada para Mabel. Elige la llave. Mabel, se va a ir acercando a la puerta. ¡Ay, qué nervios, por favor, Mabel! Y va a intentar abrirla. La tenía repensada. Señoras, señores, momento. Mandó. ¿Entra? ¿Entró? Llega a abrir en la primera, nos va a ir. No entró. No entró, no entró. Te juro que yo la vi en tres, dije, los papelitos. ¡Ay, chicos, qué nervios! La descorchó. Te juro. Yo ya dije, descorchó en Japán, que nos fuimos rápido, por Dios. Gaby, ¿estamos listas? Sí. Ok, número. El 8. 8. Vamos a buscar la llave número 8, señoras, señores. A ver, a ver. Gabriela se acerca a buscar la llave número 8. La elige, la agarra. También me lo dijo muy convencida, ¿eh? Señoras, señores, se acerca la puerta. ¿Abrirá o no abrirá? ¿Me entró? ¿Entró, chicos? No da vuelta, no da vuelta, no da vuelta. ¡Ay, por favor! No pasa nada, seguimos jugando. Yo, Dios. Vamos. Nélida, mirá el marido a la alienta, dice, vamos, Nélida. Nélida, número elegido. 17. Vos me lo dijiste en el programa. Sí, lo había dicho. Estaba reconvencida que era ese. ¿Por algo en particular? Porque era el número que le gustaba a mi mamá. Me gusta. 17. Que no sea la desgracia en esta oportunidad, Nélida. Vamos a ver, vamos. Alejandro, porque él es el único que me cede la quiniela. Te pido mil disculpas. 17. Agarra la llave, Nélida. La acompañamos a la puerta. Nos acercamos a la puerta. Vamos a ver si finalmente abre o no abre. Nélida. Nélida pone la llave. A ver, Nélida. ¡Nélida! ¡No! ¡Nélida! ¡No! ¡Chicos! ¡Nélida! ¡Ay, por favor! ¡Envenen, por favor! ¡Ay, qué emoción, por Dios! ¡Qué tontería, Nélida! ¡No, no, no! ¡Se puede creer! ¡Nélida, familia! ¡No, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Nélida dijo yo! ¡No! 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 ¡Estoy muy emocionada! ¡No, no, no! ¡Me da ganas de llorar de alegría! ¡No, no, no! ¡Ay, Nélida! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Nélida, pasá! ¡Nélida, pasá tu casa! ¡Pasá, por favor! ¡Dios mío! ¡Impresionante! ¡Están todos llorando! ¡Acá no lo podemos creer! ¡Por favor, Nélida! ¡Qué suerte! ¡Estaba reconvencida con el número! ¡Con todo! ¡Que venga el dueño de la casa! ¡Chicos! ¡Que se la... ¡No lo puedo creer! ¡No lo dejaron afuera! ¡No lo puedo creer! ¡Sí, pará! ¡Negro! ¡Abrazá a tu vieja, Negro! ¡Levantá la nada! ¡No se puede creer! ¡Felicitaciones! Sabíamos que le ganaban. Estábamos convencidos. Puro que me ha asombrado cada vez que te he visto, que has participado en el programa. La convicción y la calma que tenés, Nélida, a la hora de seleccionar, a la hora de responder las preguntas. Me acuerdo perfectamente en el mayor o menor. Me acuerdo perfectamente en la trivia de preguntas y respuestas. Que estabas tranquilita, sentadita. La única que no veía nerviosa... No, la paz de Nélida, envidiable. Segura, segura que la iba a sacar. Entonces, estuve así tranquila porque tenía la certeza de que la iba a sacar. Por Dios, decía algo porque me vuelvo loca. No, estaba muy tranquila, estaba muy tranquila. Le dije que estuviera tranquila, que lo disfrutara, como una experiencia. Así que bueno, así fue. Lo disfrutó y llegó hasta el último y le ganó. Escri, venite, Escri. Vamos a mostrar que esto... ¿Lo rompo yo? ¿Creías hacerlo vos? ¡Vos, vos, 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 dame! Ahí está, sellado, firmado por la escribana, Juki Elizabeth Martínez. Hola. Conquita, no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. A ver, a ver, a ver. Además era totalmente al azar. Todas hojas en blanco, todas hojas en blanco. Chin, 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 chin. Ah, ¿para qué no soy transparente? Señoras, señores. ¡17! ¡Bravo! A ver, a ver, a ver, a 17. ¡Fuerte el aplauso! No, 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 no puedo creer. Vení, 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 Lauri, vení, Gusti. Vengan, por favor. Vengan a brindar. Quieren que salgamos. No sé qué quieren hacer. Yo estoy como loca. No lo puedo creer. Salud, felicitaciones. Brinden, brinden, brinden. Por supuesto, Lauri, nada, de Vivienda Juan de Magdalena, Gusti, también agradecerles por la confianza en el programa. No puedo creer porque, además, cuando pensábamos en el juego, nos juntábamos. ¡Salud, felicitaciones! ¡Todo lo puedo creer! ¡Guau, qué emoción! Cuando pensamos en el juego, decíamos, claro, es tan al azar que puede salir o en la primera o en la llave 36, porque verdaderamente no lo sabemos y, además, no sabíamos qué número iba a elegir cada una. Es más, creo que a la única que le pregunté previamente qué número, la tele, ¿no? Me decía, estaba convencida, como era un número que eligió tu mamá, que le gustaba a tu mamá, me decía. Estaba mi mamá ese número. Ella jugaba a Quinela y siempre elegía el 17 y le ponía otro. Además, no vengo yo y le digo, cheque, no sea la desgracia. ¡Claro! No fue nada la desgracia. Y este niño que le va a dar algo, mi amor. No podés más de la emoción. No, estoy muy contento. ¿Cómo se acaba de ganar la casa? Ay, Dios, no te lo puedo creer. Coquita, bueno, gracias. Gracias a ustedes. Esto se lo de recuerdo. En un marquito, en un marquito para poner acá en la casa. En la casa, olvidate. Impresionante. Chicos, yo perdí el retorno, perdí todo. No sé, vamos afuera, sí, porque no escucho nada. A ver, tenga, que me tenga la copa, que no puedo. A ver, ¿dónde está la cucaracha? Acá, acá está la cucaracha. ¿Cómo estará? Chicos, ¿están ahí? Sí, claro. Acá estamos, Orne, no podemos creer la emoción y la puntería de Nélida, por Dios. No, escuchame una cosa, yo no lo puedo creer, porque además, lo que decíamos hace un ratito era tal cual, vení, Nélida, vení. La parcimonia que maneja Nélida. Decíamos, claro. Dos horas de siesta, se durmió. No saben, toda la gente acá atrás llorando de la emoción. Nélida, no lo puedo creer, podía pasar en la primera llave, en la segunda, y además que las dos primeras entraron. Y nosotros vinimos esta semana a corroborar todas las llaves. Te cuento a vos, Nélida, y le cuento a toda la gente que está mirando en el programa en este momento. Vinimos a corroborar esta semana, a hacer la reunión de producción, hablar con Laura, ver cómo iba a ser y demás. Probamos todas las llaves y la mayoría verdaderamente no entraba. Era justamente para hacerlo más difícil. La idea de elegir el número allá era para que no vean que si una llave era más grande, si una llave era más chica. Claro. Entonces, las tres entraran, las tres que entraran, yo ya me estaba por dar un patatú, porque dije, Dios mío, las pocas probabilidades sucedieron. Las tres entraron, pero la que abrió fue la de Nélida. Nélida, yo, se clavó dos horas de siesta, señores. Sí, no, no, no. Está más relajada de todos nosotros juntos. Y te acabó de ganar una casa. No, no se drogó, ¿entendés? No tomé nada, no me empastillé. Fueron las dos horitas que dormí. Ese es el mensaje. No, por favor, la Carmen. Ese es el mensaje. Escuchame, vení, vos que sos el marido, vení, vení. Vení que sos el marido, vení. Mi amor, que además, re compañero de las veces que han ido al programa, han estado juntos. Vos siempre acompañando ahí atrás de cámara. Yo quiero que me hables en este momento, que me digas qué estás pensando, qué sentís. No, una emoción terrible, porque es una cosa que no es de todos los días. Imaginate. Sí, si no podemos hablar. Ay, mi amor, estás emocionada. Un beso muy grande a mi suegra, que me dijo, Nélida, vas a ganar. Así que tenete fe. Y la quiere la suegra encima, es usted, Nélida. ¿No la suegra? Hace todo bien, Nélida. Hace todo bien, hace Nélida. ¿Cómo se llama la suegra? Chicha. Chicha. Chicha, tenemos un par de cosas que hablar, Chicha. Porque yo no sé qué va a pasar en mi futuro. Tirá la brata, Chicha. Chicha, tirame las cartas. ¿Qué tira? Las cartas, ¿cómo sabe? Porque me tenía mucha fe. Mi amor, no, no. Para...